Buenos días, estamos en la comunidad de Ela. En este momento estamos visitando la casa de Luz María Saigua y su hermano José Saigua. Tienen discapacidad las dos personas y como podemos ver la casita está en malas condiciones, los techos están por caerse, los pisos son de tierra y en la misma cocina lamentablemente tienen sus cuyes, hay una insalubridad en ese sentido. En su casita también podemos ver que el techo está por caerse, el piso de tierra, el cielo raso que era de estera, pues ya está cayéndose e inclusive es un peligro para las personas que actualmente están durmiendo ahí, puede caerles encima y pueden lastimarles o inclusive matarles porque esos son techos ya con, sobre toda la estructura de madera que ya está en malas condiciones. ¿Cómo está señora? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo está usted? No sé cuánto año, Luz María Saigua, ¿cuánto año? ¿Ya mismo? ¿Ya mismo está? ¿Ya mismo está? ¿Ya mismo está? Gracias.